Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal, continuamos con Doom Estamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, estamos aquí afuera de una especie de instalación gigante Donde tuvimos que matar muchos enemigos Y al llegar acá, terminamos el capítulo en la parte de aquí Donde hay dos puertas, y donde no me di cuenta que era justamente el final del capítulo El juego se divide en capítulos, y tenía que haber llegado acá Esa es otra cosa que voy a comentar Esa es otra cosa que voy a comentar Acá, terminado el capítulo, y me di cuenta porque en el menú principal hay una parte que hice arcade Y sale que están los capítulos divididos, y son en un total de 17 capítulos creo Entonces aquí debería haber terminado el capítulo anterior, que es el capítulo 1 Pero bueno, no lo hice en su momento Desgarrando entrañas Si recuerdan bien, en el principio del capítulo hay algunas partes donde se ve que hay un Una especie de audio que se está reproduciendo, que se ve como el ecualizador, que se mueve Y yo no escuchaba nada No escuchaba nada Y me di cuenta que era un fallo del juego obviamente Que no me permitía escuchar los audios Y si se dan cuenta ahora cuando llegué a este último sector Me aparece como un holograma El primer capítulo obviamente sin spoilearme nada Para escuchar que es lo que pasaba en su audio Y básicamente nos dicen de que estamos en Marte Obviamente no estamos en la Tierra, se nota a simple vista para poder ver el El mapeado, pero por lo menos entendí un poco mejor Así que obviamente estamos en Marte Y estamos enfrentando a distintos tipos de demonios que existen en el lugar Así que para hacer más ordenado el gameplay Como ya sabemos que el juego está dividido por capítulos Vamos a intentar hacerlo así Que sea un capítulo por video Así tendríamos 17 capítulos de gameplay Y sería un poco más Más sencillo y más ordenado el tema Eso es lo que he encontrado malo El tema de los tiempos de carga Son muchos, son muy largos Desconozco si será igual en la otra versión En otras plataformas, pero Pero esto demora harto en plan Hola, soy Vega La inteligencia consciente asignada a Marte Tras ejecutar diagnósticos en el traje de Pretor Parece que puedo activar desafíos opcionales Que te ayudarán a mejorar tu arsenal Más rápido cuando los completes Añadí un componente de rastreo a tu expediente Los desafíos de misión Los desafíos de misión se activan al principio de cada misión Y completarlos se recompensará con puntos de mejora de arma Puedes ver los requisitos de progreso En la prestación de misión expediente Claro, son como misiones secundarias Pero yo creo que nos vamos a centrar más que nada en lo principal Energía principal desactivada No funciona ninguna Toma No, 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 no Toma Quería cambiar el arma pero nunca Ahí está Me olvidó que era con el gatillo de arriba Me gusta Vean como Como mueren los demonios Excelente Obalas Redirigiendo energía Lo que sí El personaje se mueve muy rápido Como que me tiene un término medio Corre, corre todo el rato En especial ahora Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo Todos los rumores Los sacrificios humanos El portal del infierno Los demonios Todo es Cierto Mis hermanos y hermanas Te están agradecidos Tú serás el primero Te sentarás junto a ellos Al igual que yo En lo que será el nuevo mundo Que van a crear para nosotros Iniciando Ahora El doblaje es espectacular O sea Las voces son muy Muy buenas Mejora detrás Jebre de Torre Creo en la honestidad En especial ahora Te vas a vivir tus últimos momentos Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado ¿Dónde suenan? Me tienen Me tienen Mis hermanos y hermanas Te están agradecidos Tú serás el primero Te sentarás junto a ellos Al igual que yo En lo que será el nuevo mundo Que van a crear para nosotros Iniciando Ahora Perfecto Bueno Bueno Me imagino que hay que bajar Creo en la honestidad En especial ahora Que vas a vivir tus últimos momentos En este mundo Todos los rumores Los sacrificios humanos El portal del infierno Los límites Todo el deseo Uuuh Mis hermanos y hermanas Están agradecidos Conociados Te sentarás Junto a ellos Al igual que yo En lo que será el nuevo Que van a crear para nosotros Toma 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 ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Se... Estará a tres puntos Pero no tengo 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 Ah, igual la... Especial Está buena esa ráfaga, eh Pero creo que es más útil Con enemigos más poderosos Los puedo matar así De forma más fácil Como es... Cierto Mis hermanos y hermanas Te están agradecidos Te lo serás Te sentarás junto a ellos Al igual que yo En lo que será el nuevo mundo Que van a crear para nosotros Iniciándolo Ahora Me dije que es por acá Disculpenme, justo mire para abajo Porque me estaban llamando por teléfono Pero no voy a contestar Por el momento Voy a contestar Después Presencia demoníaca En niveles peligrosos 7 NF Uh Miren ese como dispara A ese sí A ese sí se justifica Hacele una ráfaga Apectacular Cuesta mucho Cuesta mucho juntar Porque Como les dije en un principio El personaje va corriendo En todo momento No hay una Como un término medio Uh Mónete Mónete mierda Toma Excelente Excelente Uff Vengan Vengan La mecánica De ejecución De personaje Es espectacular Es frenético Es divertido Puede a lo mejor Sentirse un poco Repetitivo Pero Pero justamente Lo que estaba buscando Era algo así Que me desestresara Que me hiciera Matar y matar ¿Qué es esto? No ¿Una motosierra? ¿Una motosierra? Oh, espectacular Eh, la motosierra La motosierra Un arma cuerpo a cuerpo Especializada A la que se accede Suprimiendo I Por eso la motosierra Se requiere combustible Cuanto mayor sea el demonio Más necesitarás Cortar un demonio Con la motosierra Siempre dejará abundante munición Perfecto Con el botón I Oh, espectacular 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 Ya nada Perfecto Mucho Me subo un poco en balas Muevete, muévete, muévete Uy, tengo saludos escasos ahora No, 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 no No te mueras Tengo No 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 Primera muerte en Doom Primera muerte Pensé que lo tenía controlado Y al final Intenté matar a muchos enemigos Así con la forma cuerpo a cuerpo Y no me resultó Hay enemigos que son un poco más duros Y quizás no No los puedo matar a la primera Tengo que pegarle un par de balas Primero antes de De hacer eso Y también quise ocupar la motosierra Pero eso ya es cuerpo a cuerpo Y el problema es que Habiendo tantos enemigos Cuesta un poco Eh Atacarlo cuando son tantos los que te vienen atacando por los costados Por lo menos ahora tenemos 100 de Pero tenemos muy pocas balas Ese es el problema Ese es nuestro principal problema Las balas Vamos al máximo Un poco de balas En la UAC Nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestros empleados Cada año escogemos solo a los mejores Listo para progresar Para enfrentar nuevos desafíos Para convertirte en algo que nunca había soñado Habla con tu supervisor Para ver si contestan los requisitos de la cosecha de armas de este año ¡Excelente! 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 De nuevo Acceso delegado Se necesita actualización amarilla Concha de su madre Con tres balas, pero Se necesita autorización amarilla Autorización amarilla Debe decir con autorización amarilla, no tengo ninguna idea Desde por acá ¿No? Ah, claro, voy a esperar que chabra es pasar por ahí Muy bien Tenemos un escudo Y tenemos más balas Muchos demonios Están por acá ¿Acá no se puede abrir? No No, no, no No, no No, no 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 tengo ni idea con que no ocuparla, a ver, me agarra un poco, no. Oh, tremendo. Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Cielo, energía. Destruye el nido sangriento, encuentra la tarjeta de César María. Me dejó harta munición. Bueno, eso decía. Me lo aseguro de que si mataba el nido fue la motosierra. Me dará harta... harta munición. Regula... Ya. Aquí voy a hallarla, que es pura cagá. Con la música le he dado al toque Concha su madre, corre Perfecto Cuesta apuntar, cuesta apuntar Corre, corre, corre Cuesta apuntar, por si no Bien, uuuh Salud, falta salud No, me veo mal acá Uh, salud, salud, salud Sacular ¿Dónde estás? Acá está Toma, mierda Vamos a buscar los demás Acá hay otro Muy bien Hay otro por acá Ahí Madre de mierda Muérete, muérete Toma Presencia demoniata iluminada Cierre cancelado Notable, weón Eh ¿Qué hice? Uh, bien Tres balas A ver Me salen dos puntos distintos Uno que está a pocos metros, cuarenta y veinte metros, veinte metros Veinte metros Pero no llego ahí Bien Me salen dos puntos distintos ¿Tú, qué hice? ¿Tú, qué hice? ¿Oye? Ah, aquí Me imagino que es por acá Creo Dron de apoyo de combate, modificaciones de armas Mantén ZL con la modificación de armas para cargar una ráfaga de 3 balas Mantén ZL con la modificación de armas para cargar una bala explosiva de arte Interesante, interesante Aquí tenemos Si tienes dos modificaciones disponibles con armas puedes cambiar rápidamente de una a otra Primiendo hacia arriba Ah, perfecto Oh, madre Me imagino que ya le voy a pasar one Acceso, concedido Bien, abrí la puerta Bienvenido a la instalación de la Guazirma, ubicada en el vasco clave en el barco del llaro de géneras Esta instalación de investigación y minería de última generación va más allá de los límites de la evolución mundial Marcos de Detroit Oh, ¿y eso? Es una estrega plena al futuro de la humanidad Gracias por tu serencia Su ZL de asalto pesado Excelente Bueno, tenemos arma nueva Arma nueva Arma nueva Arma nueva Para Doom Justo con todo alcanzado Esto me recuerda mucho como a Dead Space Eso de ir mejorando como el traje Comparando armas Armas Oh, salí muy bien Me gusta esta arma Toma 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 Me miré, me miré. ¡Uhh! ¡Escudo, escudo, escudo, escudo! ¡Toma! Eran como una especie de... de Kamehameha. ¡Fuego! Le doy un elevador, no sé si me puede ir directamente, pero quiero asegurarme matando a todos los enemigos que tenga acá. Toma. Ahí, ahí me guía uno. Toma. ¿Qué es lo que no guía nadie? ¿Qué es lo que no guía nadie? Estoy bloqueando tu acceso al escáner de las instalaciones. Ven al Terminal de Vega y te va. Ven al Terminal de Vega. Tenemos la tarjeta amarilla. No, no. No. ¿Vale? 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 Acuento de saltar el juego así en... ...en primera vez ahora. Vamos a ver el mapa. Oh mierda. Nooo. Justo ocupé así no tengo. Tiene un escudo el maldito. Oh mierda. ¿Hay nada más? Uff. No puedo aprimir ahí. Se lo aprimir pero no... ¿Qué va? ¿Qué va? Y ahora... ooo. ¿Buenas mierdas? Es una problema. Ya vino buena les culo. Toma Mal, 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 mal. Estoy súper mal ahí, ve. Súper, súper mal. Me muero mucho encargar, me muero mucho. Entre una muerte y comenzar de nuevo, como que te corta un poco el ritmo. Vuelvo a repetir, desconozco si esto es la versión de Switch solamente o... O es así en todo. Vamos a ver más aparte. Vuelvo a repetir. Vamos a ver si... No, 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 no sé qué hice. No sé qué hice, de verdad que no sé qué hice. Mal, bueno. Vuelvo súper bien y de repente un par de muertes así... Se huía una con otra y... Como que me desconcentré, bueno. La granada... Estaba claro que tenía que guardarla para cuando me tocara el enemigo con... 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 Se está claro que los puedo matar así... Con estas pistolas así de laser. Voy a trocarme de estas pistolas ¿C지고? Bueno... Vuelvo... ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Lanzo muchos! ¡Arangka, arranka, 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 arranka! ¡Arangka, buka! ¡Salut, salud, salud! ¡Gracias, salud! ¡Alguien, no! ¡Ya! ¡Ese maldito! ¡Vamos a limpiar! Es un regalo Acéptalo Te dará fuerza Y te ayudará en tu viaje Si soportas el pico de energía Y eso Aumenta de forma permanente la capacidad máxima de salud Perfecto Ah, puedo elegir Aumenta de forma permanente la capacidad máxima de armadura Salud, obviamente Lo que acabas de introducir en tu sistema Es energía agent pura Parece hacerte bien Desbloquearé el resto de las células de Argent De las instalaciones Venga Dale lo que quiere Han fallecido 61,337 miembros de la UAC El 81% del recinto está bloqueado Y la presencia demoníaca en la base de Marte es crítica Según los registros de Dr. Hayden La invasión comenzó en las instalaciones Lázaro Al parecer se activó una onda infernal Que transformó al 64% de los empleados de la UAC En las criaturas que deambulan por las instalaciones El resto murió a manos de los demonios Que Olivia Pierce liberó de sus sendas Creo que debería disculparme Por lo que pasó allí Algunos de mis empleados fueron demasiado lejos La causa de todo esto es Olivia Y creo que... 61,337 miembros de ella cuando llegue el momento Puede que no estés de acuerdo con nuestra investigación Pero debes saber esto Explotamos el infierno en sus recursos Porque era lo más conveniente para la humanidad Lo que ves ahora en esta instalación Es el precio del progreso Pero eso ahora no importa Hay una emergencia en la fundición Los reguladores fueron destruidos Y la temperatura del núcleo se está desestabilizando Invadieron las instalaciones adyacentes Si no reactivamos las turbinas de ventilación No sobreviviremos a la fusión del núcleo Completada Descubre la causa Dirígete a la exclusa de su misión Y bueno gente Terminamos este segundo capítulo Capitulazo Es mucho más frenético y divertido que el primero Al final tuvo algunas muertes medias estúpidas Pero la verdad es que lo pasé muy muy bien con este capítulo Y ya llevamos dos de 17 creo que son Y vamos entendiendo un poco más la historia Vamos Por lo menos ya sé dónde estamos jugando El primer capítulo no entendía mucho Porque como les dije No podía escuchar los audios que me aparecían en el juego Pero ahora ya por lo menos estoy entendiendo un poco más la trama Pero más que eso Me estoy preocupando de disparar Y sacar nuevas armas Y poder pasarlo bien Así que eso gente Si les gustó el video Espero que lo compartan con sus amigos Que apoyen con un me gusta Y no olviden suscribirse al canal Para estar atentos a las próximas novedades Muchas gracias